Y voy a pedir que por favor abra su Biblia, vamos a escuchar el mensaje en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, de donde vamos a tomar el mensaje de esta noche. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice la Escritura, por lo cual, está hablando Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo quiero hablarles esta noche, como ya apareció ahí en el banner, un mensaje que le he titulado, una confianza inquebrantable. Una confianza inquebrantable. ¿Qué es lo que significa una confianza inquebrantable? Una confianza inquebrantable es aquella que no se quiebra, que no se rompe fácilmente, es aquella que no cambia, no se debilita y que persevera aún cuando la situación es muy, pero muy difícil. Y quiero ponerles un ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 14, puede anotarlo, yo se lo voy a explicar para no entretenernos mucho. Este pasaje nos habla que un profeta llamado Agabo vino con Pablo, donde estaba Pablo, tomó el cinto de Pablo, se lo pidió, se ató las manos y los pies con él. Y este hombre dijo que el que era dueño de ese cinto, el Espíritu Santo le había mostrado que así le iban a hacer los judíos a él en Jerusalén, es decir, en este caso a Pablo. Y que lo entregarían en manos de los gentiles. Entonces, todos los que estaban ahí reunidos, pues trataron de persuadir a Pablo, incluso lloraron, verdad, y le decían, no vayas, por favor, no vayas allá, Pablo, este, te van, te van a hacer esto, te van a hacer aquello. Y Pablo les dijo, fíjense, Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, dijo Pablo, estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esto, mis hermanos, que acabamos de oír de Pablo, es una confianza inquebrantable, que no se puede quebrar, que no se puede romper fácilmente, que no cambia, que no se debilita, sino que persevera, aun cuando la situación, como en este caso, era de vida o de muerte. ¿Por qué hablar de una confianza inquebrantable? ¿Por qué hablar en este momento de eso? ¿Se han preguntado? Hemos oído hablar mucho de la fe, mucho de confiar en Dios, y qué bueno que Dios nos ha estado, como el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, de alguna manera Dios nos ha estado repitiendo, insistiendo en la fe, en la confianza en Dios, pero ¿por qué hablar de esto? Cada cristiano, fíjense bien, declara abiertamente que su confianza está en el Señor, y pareciera que no hay duda, pareciera. Pero en realidad existirá tal confianza que se dice, estaremos los cristianos realmente tan confiados, tan reposados en el Señor, que podemos decir, estamos listos para enfrentar cualquier tormenta que venga a nosotros, así como lo expresó Pablo incluso. ¿Realmente estaremos listos para estos tiempos duros, confusos, llenos de incertidumbre, con un aumento progresivo de maldad impresionante? ¿Estaremos listos realmente con una confianza que no se llegue a quebrar, que no se llegue a romper, que no cambie, que persevere, que se mantenga, verdad? Ahí firme, estable. Fíjense, déjeme nada más darle dos datos rápidamente. En la semana yo veía las fotografías en un reportaje noticiero, fotografías de una niña de un año, toda golpeada, verdad, los ojos casi ni los podía abrir de tan hinchados que estaba su rostro. Y yo diría más bien una niña masacrada, que no lo puedes creer que se haga tal cosa, todo por su padrastro. Cuando tú ves este tipo de cosas, bueno en el caso a mí me dio mucho coraje, me dio mucho enojo, pero estas cosas son el pan de cada día. Y en medio de esas cosas que suceden, nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que estar firmes confiando en el Señor. No sé si ustedes, esta es la segunda cosa que yo quería comentarle, yo no sé si ustedes se enteraron de unas noticias también recientes, de la protesta y quema de iglesias católicas en Canadá. Todo, fíjense bien, todo porque se descubrieron fosas de miles de huesos de niños que en el pasado fueron separados de sus padres indígenas cuando se pretendía colonizar Canadá y acabar con dichas etnias. Y el Estado de ese entonces pretendía que estos niños fueran evangelizados por la fuerza a la religión y hablaran no su idioma sino el inglés. Y fueron puestos miles de estos niños en recintos para ser supuestamente pues cuidados, ¿verdad? Por monjas y sacerdotes, los cuales ni los alimentaron bien, fueron abusados sexualmente, muchos de ellos fueron asesinados de una manera cruel. Y cuando salió a la luz esto, estos campos repletos de huesos de niños, se desató esta gran protesta allá en Canadá. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde enfrentaremos o llegaremos a enfrentar usted y yo como Iglesia de Jesucristo la maldad? No solo enfrentamos una pandemia, no solo enfrentamos robos, enfrentamos injusticias, enfrentamos enfermedad, enfrentamos desempleo, enfrentamos una inmoralidad cada vez más terrible, enfrentamos un corazón cada vez más corrupto de los hombres. Este es nuestro mundo actual en el que tú y yo vivimos. Pero en medio de todo esto, mis hermanos, en medio de toda esta situación, yo creo que Dios nos habla de una manera con voz fuerte, con voz firme, con voz determinante. Yo creo que Dios nos habla a cada uno para decirnos, yo quiero que tú tengas una confianza inquebrantable. Hace años incluso, fíjese, yo recibí un correo de alguien que hablaba, hablaba de un misionero que se encontraba en China y que había asesinado a su esposa y a sus tres hijos. ¿Misionero? ¿De qué? ¿Por qué lo hizo? Estas cosas muchas veces no se pueden entender. Pero detrás de todo eso, detrás de todos esos sucesos que aún dentro de la misma iglesia pasan, es necesario que tú y yo vayamos hacia una confianza inquebrantable. Se necesita. Pero estaremos realmente listos, usted y yo, para soportar los embates de este mundo, las penurias de este mundo, los acontecimientos de este mundo, los sufrimientos que nos trae este mundo. ¿Quiénes son los creyentes que están preparados para esta tormenta que se acerca? Jesús dijo en Juan, capítulo 16, versos 32 y 33, esto le dijo a sus discípulos en su tiempo, pero palabras que llegan hasta nuestros oídos en nuestro tiempo. Jesús les dijo, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, mire ahí está el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras alentadoras de Jesús, ante todo lo que vivimos, ante todo lo que enfrentaremos en este mundo, Él nos dice que confiemos, pero que esa confianza sea una confianza inquebrantable. Mis hermanos, si Jesús pasó por la cruz, si Jesús sufrió el abandono de los más cercanos, si Jesús sufrió el dolor de la traición, padeció los azotes que nos correspondían a nosotros y cargó sobre sus hombros todo el peso de nuestro pecado y el menosprecio de los incrédulos, ¿quién somos nosotros para reclamar o para quejarnos cuando la cruz ha llegado a nosotros? Cuando el abandono nos ha abrazado, cuando el sufrimiento nos ha tocado, yo creo que es tiempo de reflexionar, de verificar nuestra confianza, si está realmente puesta en Jesús. Jesús ha vencido al mundo. ¿Cuánta razón tenía el Señor Jesús cuando dijo allá en Lucas 18, verso 8, la segunda parte, cuando Él mencionó, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús sabe, mis hermanos, al mencionar esas palabras, porque Él conoce, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y al mencionarlas es porque Jesús seguramente sabe que muchos su confianza no estará puesta en Él cuando Él regrese. Él sabe que muchos no lo buscarán con la intensidad que deberían buscarlo. Él sabe que muchos dejarán la oración porque creen que no hay respuesta. Muchos abandonarán el camino porque pensarán que no vale la pena y todo por falta de confianza en el Señor. ¿Qué tan importante será la confianza en Dios, en Jesús? ¿Qué tan importante será esa confianza? No podemos imaginarnos un tema que sea tan importante como confiar en Dios. Es un tema fundamental para la vida de todo cristiano y más por todo lo que se está viviendo y se vivirá bien. Bien, mis hermanos, toda nuestra vida cristiana, tenemos que entender eso, toda nuestra vida cristiana con Dios sólo la podremos llevar por medio de nuestra fe. Si tú cambias tu fe por tu razón, si tú cambias la fe por tus emociones, no podrás conocer realmente la vida que Jesús vino a traer. Cuando nosotros decidimos entonces, mis hermanos, confiar en Dios, los beneficios para nuestra vida son innumerables y asombrosos. ¿Cuántos creen eso? Confiar en Dios es una forma muy importante para honrarlo. Confiar en Dios es la forma en que le expresamos lo que es Él para nosotros. Confiar en Dios habla cuánto dependemos de Él. Confiar en Dios es lo único que nos ayuda a amarlo sobre todas las cosas y decirle, aquí estoy Señor, soy tuyo. confiar en Dios no es una obligación, sino un privilegio que Él pone a nuestra disposición. Si nos invita a confiar en Dios y el hacerlo, tú y yo, le abrimos la puerta a una vida de paz, a una vida de gozo, de provecho, de fortaleza, de carácter, de determinación. Yo no veo en la Biblia, mis hermanos, yo no veo en la Biblia cuando leo la vida de Noé, por ejemplo, yo no veo en la Biblia a un Noé preocupado con ansiedad, con miedo, con estrés, construyendo el arca. No, yo solamente puedo ver en las escrituras a un Noé que solamente estaba confiado en Dios. Yo no puedo imaginarme a un Gedeón en la Biblia preocupado, con ansiedad, comiéndose las uñas, con temor o estrés, pensando ¿cómo vamos a ganar la batalla con estos 300 hombres y con unas trompetas y unos cántaros con teas? ¿Cómo vamos a ganar? No, mis hermanos, yo no lo veo pensando así. Yo veo a un Gedeón confiado en Dios. Para ellos la confianza en Dios era muy importante y su confianza llegó a ser una confianza inquebrantable. Un hombre llamado George Mueller dijo un pensamiento que es, que está dentro del principio bíblico, pero me gusta porque él dijo el principio de la ansiedad es el final de la fe. Y es verdad porque si tú te dejas guiar por la ansiedad pues la fe no va a estar ahí. Pero dijo, pero el principio de la fe es el final de la ansiedad. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros tenemos toda nuestra confianza puesta en Dios ese es el final de la ansiedad, ese es el final del estrés. Por eso dice la Biblia bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es su Dios. Dios quiere mis hermanos que dependamos de Él en todo momento, en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, pero los seres humanos siempre tendemos a apoyarnos a nosotros mismos y ser autosuficientes y por eso toma tiempo aprender a confiar en Dios. Por otra parte la dificultad para confiar en Dios muchas veces proviene de malas experiencias que se llegan a tener que a menudo nos enseñan que no siempre se puede confiar en los demás. Pero los caminos de Dios tenemos que pensarlo, los caminos de Dios están muy lejos de los caminos de los hombres. su palabra nos dice que Él no puede mentir y no puede engañar lo que Él ha dicho en su palabra Dios lo va a hacer, lo va a cumplir. Es por eso que debemos aprender a confiar sin límites, inquebrantablemente en el Señor y saber que cuando lo hacemos Dios se agrada de nosotros. Así que vaya conmigo Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 12 Vamos a a desmembranar este texto y aprender algunos principios de la confianza inquebrantable de Pablo Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 12 En este mismo versículo dice lo primero Pablo Por lo cual así mismo padezco esto ¿Qué nos enseñan estas palabras de Pablo? Asimismo por lo cual padezco esto Pablo nos enseña aquí que la confianza inquebrantable que debemos tener cuando pasamos por el sufrimiento Lo único que te va a dar la victoria lo único que te va a dar el que estés de pie en medio del sufrimiento es una confianza inquebrantable como Pablo Pablo está hablándole a Timoteo porque deseaba animarlo y lo estaba animando con su ejemplo con su propia vida ya que Timoteo estaba en un tiempo difícil de desánimo en su vida y mis hermanos yo creo que la mejor manera de poder animar a otros cuando pasan por el dolor cuando pasan por el sufrimiento cuando pasan por una situación difícil la mejor manera de animarlos es con nuestro ejemplo es decir cuando ya hemos pasado y nos hemos encontrado pasando por el sufrimiento pero nos mantenemos en esa confianza inquebrantable es la mejor manera de animar a otros y eso estaba haciendo Pablo con Timoteo no se me olvida hace muchos años un amigo pastor fíjense bien él tenía su hijo enfermo de cáncer y lo tenía en la torre de especialidades del hospital civil él estaba su hijo estaba luchando contra el cáncer un día me platicó este pastor que él vio así en un mueble de la sala fuera fuera de la habitación a un hombre llorando como un niño por su hijo porque tenía un hijo ahí muriendo de cáncer y entonces él se acercó a aquel hombre para consolarlo y le habló de Jesucristo pero aquel hombre le dijo si que fácil es hablar como usted me está hablando en este momento cuando no tiene a su hijo como el mío pero aquel pastor le dijo el niño que está a un lado de la cama de tu hijo es mi hijo por eso te estoy hablando de Jesús porque el único que te puede dar la fortaleza en medio de lo que estás pasando solamente es Jesucristo pero necesitas una confianza en él necesitas una fe en él eso es una confianza inquebrantable en medio del sufrimiento no importa que puedas estar pasando que puedas estar sufriendo cual sea tu problema pero lo que el Señor quiere es que llegues a tener esta confianza Pablo en este momento que él expresó por lo cual padezco esto se encontraba en la cárcel lo iban a ejecutar y la razón de ello era simple y sencillamente por predicar el evangelio Pablo había perdido todas sus posesiones materiales su situación era muy sombría pero él llegó a decirle a Timoteo Timoteo ahí en segunda de Timoteo 4 verso 5 al 8 pero tú se sobrio mantén la calma permanece listo conserva la prudencia pero tú se sobrio en todo momento le dice soporta las aflicciones aflicciones que van a venir por la fidelidad al evangelio o aflicciones que van a venir y que enfrentamos como cristianos en este mundo haz obra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy dice en el verso 6 yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida a medida que se acercaba el fin de la vida de Pablo él pudo decir con toda seguridad que había sido fiel a su llamado que había mantenido guardada su confianza en Dios hasta el último momento por eso pudo enfrentar la muerte con toda calma con toda paz sabiendo que sería premiado por el señor jesucristo la iglesia del señor necesita esta confianza inquebrantable siempre habrá necesidades siempre habrá necesitados siempre habrá sufrimiento siempre habrá problemas siempre habrá luchas de una forma de otra siempre lo habrá pero lo que nos va a sostener siempre es la confianza que lleguemos a tener en el señor Dios estaba preparando la vida de Pablo para la muerte y en eso estaba la confianza de Pablo pero la pregunta es nosotros tenemos la misma confianza y la misma expectativa que Pablo tenía de que un día se encontraría con el señor Pablo dijo estas palabras para alentar a Timoteo pero también nos alienta a nosotros de que no importa mis hermanos cuan difícil parezca tu pelea hay que seguir peleando hay que seguir luchando hay que seguir confiando hay que seguir esperando hay que seguir expectantes en las cosas que el señor hará porque seguro las cosas que Dios hace siempre hacen maravillas y descubriremos mis hermanos un día cuando estemos en la presencia del señor que todo valió la pena todo alguien dijo mis hermanos porque muchas veces las personas siempre se preguntan cuando se pasa por el dolor por los problemas por la aflicción por el sufrimiento y dicen y será esto de generación a generación lo mismo de como un Dios amoroso puede permitir el sufrimiento tanto en sus hijos espirituales como en el mundo y el punto es que por la falta de confianza no se entienden las cosas pero alguien dijo que toda la Biblia Dios nos ha plasmado este mensaje en toda la Biblia mientras nosotros vemos en el sufrimiento muerte Dios ve vida mientras nosotros miramos en el sufrimiento solo destrucción Dios vislumbra una nueva persona llena de gloria mientras nosotros miramos en el sufrimiento solamente dolor Dios contempla sanidad y esperanza y mientras nosotros esperamos simplemente en el sufrimiento derrota no obstante Dios nos anticipa la oportunidad de una gran victoria por eso Pablo pudo decir por lo cual padezco esto a pesar de todo lo que estaba enfrentando ese sufrimiento por causa de su servicio al Señor Él había guardado toda su confianza en el Señor ¿cómo estás tú? ¿cómo está tu confianza en medio de tus problemas en medio de lo que tú vives de lo que tú enfrentas ¿cómo está tu confianza en medio del sufrimiento? ¿puedes decir que tu confianza es una confianza inquebrantable? mire estaba leyendo un reportaje un suceso que pasó hace poco parece increíble ¿verdad? pero sucedió es un reportaje de una mujer policía en los Estados Unidos que creyó ella había entrado a su casa de noche y no entró a su casa entró a una casa contigua a una casa que no era la suya equivocadamente así se metió pero vio un hombre dentro de la casa y pensaba que iban a robarle ¿y qué cree que hizo? la policía le disparó y lo mató la persona que mató fue una persona de color no se imagina las protestas que se hicieron inmediatamente en muchos lugares de los Estados Unidos pero lo sorprendente de esta historia de este suceso fue que a la hora del juicio en el momento del juicio a la policía a la mujer policía estaba presente el hermano del que habían matado pero este hombre era cristiano entonces este hombre le dijo al juez 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 yo la perdono pero quisiera que me permitiera hacer algo y el juez le permitió y se paró y fue hacia la mujer policía y la abrazó y le dijo te perdono espero que le pidas perdón a Dios también tú la mujer lloró como no tiene una idea pero a mí me impresionó lo que hizo este hombre ¿saben por qué mis hermanos? qué manera de demostrar una confianza inquebrantable en medio del sufrimiento y el dolor como se estaba viviendo en ese momento ¿quién de nosotros podría haber hecho lo mismo que hizo este hombre? esa es la confianza que debemos llegar a tener en el Señor vamos a seguir segunda de Timoteo 1.12 ya vimos la primera frase que expresó Pablo de esa confianza inquebrantable segunda de Timoteo 1.12 pero no me avergüenzo dice Pablo ¿qué nos enseña en estas palabras Pablo? dos que la confianza inquebrantable en Dios no avergüenza nunca avergüenza nunca no es lo mismo mis hermanos padecer como un verdadero cristiano que padecer sin conocer al Señor nunca va a ser lo mismo porque el verdadero cristiano nosotros tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios donde encontramos las promesas de Dios la esperanza del Señor que nos da en medio de la travesía de este mundo son palabras que nos alientan son palabras que nos dan aire que nos dan fuerza que nos dan aliento ánimo en medio de la dificultad por eso su confianza en el Señor de Pablo la confianza de Pablo nunca lo avergonzará es lo mismo a nosotros nuestra confianza en el Señor nunca nos va a avergonzar pase lo que pase suceda lo que suceda déjenme leerles un texto romanos capítulo 5 versículo 1 al 5 se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual porque me gusta como lo explica de esta manera esta traducción dice Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él en la versión Reina Valera dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y dice aquí Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él y esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo por eso ahora vivimos en paz con Dios nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza pero también nos alegra tener que sufrir mire como lo dice nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo seremos aprobados por Dios y si Él nos aprueba podremos estar seguros de nuestra salvación otra versión la Reina Valera dice al final antes de terminar el verso 5 al inicio dice porque la esperanza no avergüenza la confianza inquebrantable en nuestro Dios no avergüenza nunca avergonzará a quien confía en Él la palabra no me avergüenzo fíjense lo que significa esta palabra no me avergüenzo de Pablo significa no tengo turbación de ánimo no tengo una actitud de duda no doy lugar al desánimo no permito que mi fe se debilite o que mi fe se quiebre ni que mi corazón se llene de temor por toda la situación que estoy viviendo o por todo el dolor que estoy atravesando eso es lo que significa no me avergüenzo déjenme ponerles un ejemplo de algo que pudiera ser contrario es decir que no nos avergonzamos por lo que pasemos al estar confiando en nuestro Dios pero pudiera ser lo contrario que vergüenza el que no confía en Dios que vergonzoso no confiar en Dios hay una historia en la Biblia en Lucas capítulo 7 verso 36 de un fariseo llamado Simón se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual otra vez dice un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa y Jesús aceptó y se sentó a la mesa pero noten lo que sucedió enseguida una mujer de mala fama pecadora dice reina Valera que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús la mujer entró y se arrodilló y me llama la atención aquí en esta traducción porque dice que lo hizo detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús fíjense ni siquiera se sentía digna estar de frente a Jesús esta mujer estaba avergonzada pero no de Jesús estaba avergonzada de su pecado de su vida que llevaba no se sentía digna de ponerse frente a Jesús por eso se puso por atrás de Él como buscando perdón como buscando alivio a su vida a su situación a su condición de vida una mujer de mundo pecadora podríamos pensar prostituta y que alguien podría decir que vergüenza que vergüenza de mujer dice después le secó los pies con sus propios cabellos se los besó y les puso el perfume que llevaba verso 39 al ver esto Simón fíjense este hombre pensó si de veras este hombre fuera profeta juzgando a Jesús sabría que lo está tocando una mujer de mala fama una mujer pecadora él sabría es decir para este hombre la mujer era una vergüenza que vergüenza que vergüenza que se deje que tocar por esa mujer y mis hermanos muchas veces muchas veces llegamos a pensar que otros son una vergüenza para nosotros pero nunca fíjense bien nunca nos imaginamos como nosotros llegamos a ser una vergüenza para el Señor porque no confiamos en él porque miren lo que le dijo Jesús Jesús le dijo Simón tengo algo que decirte te escucho maestro Jesús le le dijo este ejemplo dos hombres le debían dinero a alguien uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50 como ninguno de los dos tenía con que pagar este hombre le perdonó a los dos su deuda que opinas tú cual de los dos estará más agradecido con ese hombre que les perdonó y entonces aquel contestó y le dijo el que le debía más muy bien has dicho y entonces Jesús mirando a la mujer le dijo ves a esta mujer de la cual tú te avergüenzas la ves cuando entré en tu casa tú no me diste agua para lavarme los pies ella en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos mostrando su confianza en alguien que podía ayudarla a salir de su clase de vida que llevaba ella le dice tú no me diste agua tú no me saludaste con un beso pero ella en cambio desde que llegué a tu casa no ha dejado de besar mis pies tú no me pusiste aceite sobre la cabeza pero ella en cambio me ha perfumado los pies mis hermanos esta mujer a pesar de su situación de no ser aceptada de ser rechazada por ser una mujer pecadora nunca se avergonzó de Jesús nunca se avergonzó de hacer lo que le hizo a Jesús porque buscaba el alivio de su vida pero en cambio mis hermanos Simón fue una verdadera vergüenza porque nunca mostró confianza en Jesús una confianza inquebrantable mis hermanos nunca nunca va avergonzar no avergüences al Señor con tu falta de confianza no avergüences al Señor con tu desconfianza con tu incredulidad no lo avergüences no seas una vergüenza para Él porque cada vez que tú desconfías en el Señor cada vez que tú no le crees al Señor cada vez que tú no te mantienes sin quebrarte sin romperte firme en tu fe cada vez que lo haces es como si le estuvieras diciendo al Señor eres un mentiroso cuando no lo es el mentiroso eres tú que vergüenza la desconfianza mis hermanos que pena cuando el Señor nos encuentra y nos agarra como por ejemplo sus discípulos cuando van a cruzar el mar Jesús les dice pasemos al otro lado se suben a la barca Jesús va con ellos les agarra una grande tempestad a medio del mar ellos están preocupados angustiados despiertan al Señor porque estaba dormido reposado sin ningún pendiente pero ellos sentían que iban a morir y lo despertaron Señor levántate que perecemos y Jesús se levantó le habló al viento le habló a las olas y se hizo mudanza y les dijo ¿dónde está su confianza? ¿dónde está su confianza si estoy con ustedes? ¿dónde está su fe si no los he abandonado? ¿dónde está tu confianza si estoy contigo? ¿dónde está tu confianza si no te he dejado? Pablo nunca se avergonzó porque eso es lo que hace la confianza inquebrantable nunca quedarás avergonzado nunca nunca mis hermanos la confianza en nuestro Dios jamás te va a avergonzar jamás será causa de vergüenza en tu vida siempre levantará tu cabeza siempre te bendecirá en medio del dolor siempre será tu consuelo tu ayuda en la dificultad y aún cuando tus fuerzas se acaben el Señor te dará nuevas fuerzas la confianza en Dios mis hermanos nunca te dejará tirado nunca te dejará abandonado miserable yo no he visto en la Biblia ni durante generaciones hasta el día de hoy a nadie que ha confiado inquebrantablemente en el Señor que haya quedado avergonzado alguna vez nadie dígame de una sola persona no hay no existe porque el Señor no avergüenza a nadie de los que confían en Él y aún mis hermanos fíjense bien y aún si llegara el momento de partir como estaba en el momento Pablo Dios te da toda la seguridad de que estarás por siempre a su lado así como Pablo lo expresó Él dijo en Filipenses capítulo 1 verso 19 al 21 Él dijo nunca me dejará avergonzado dice porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado ¿en qué? en nada antes bien con toda confianza como siempre ahora siempre será magnificado en mi cuerpo Cristo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia por eso dijo eso por eso pudo expresar semejantes palabras pero sigamos adelante mis hermanos la tercer frase que encontramos en segunda de Timoteo 1.12 y la razón más importante de todo el por qué soportaba el sufrimiento en esa confianza el por qué no se avergonzaba en esa confianza esta es la razón porque yo sé a quien he creído yo sé a quien he creído y aquí Pablo nos enseña que la confianza inquebrantable siempre debe estar solamente en Jesús que es nuestra garantía inquebrantable Jesús aquí en esta frase nosotros encontramos dos razones muy importantes muy necesarias para nuestra fe nuestra confianza la primera dice ahí porque yo sé esta expresión mis hermanos nos habla de una experiencia personal algo vivido no algo que le contaron no algo que le informaron no algo que leyó por ahí en un libro o en una revista no yo sé es porque lo ha comprobado en su propia vida que es una realidad es una verdad y que ese es el fundamento de su confianza esa es la razón de su convicción y así así debería ser de la misma manera la confianza de nosotros algo que hemos vivido personal no algo que oímos de otro verdad oímos el testimonio de otra persona oímos lo que el otro enfrentó y vivió pero como sobresalió y está de pie y está firme no es algo que hemos vivido personalmente pero también esta expresión yo sé significa información significa conocimiento y nos está indicando que no se ignora que no se desconoce Pablo estaba confiando por lo que sabía por lo que había aprendido eso era su firmeza su convicción su confianza no sólo lo había vivido tenía el conocimiento lo sabía no es una confianza ciega la que hablamos tiene un fundamento y ese fundamento se llama Jesucristo y esa es la palabra de Dios Pablo sabía que su fe era real él conocía a Jesucristo de una manera personal e íntima él andaba con Jesucristo día con día él tenía una comunión con el Señor por eso estaba dispuesto a sufrir por tal causa en el nombre del Señor la segunda razón dijimos que eran dos razones aquí la primera ya vimos porque yo sé pero la segunda razón a quien he creído esta expresión nos habla de la garantía inquebrantable que tenemos todos los que llegamos a confiar en el Señor nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Salvador en nuestro Pastor en nuestro Maestro en nuestro camino en nuestra vida en Jesucristo esta expresión a quien he creído nos habla de lo grande que es nuestro Señor lo grande que era el Señor para Pablo el autor y consumador de la fe nos habla que nuestro Señor es el creador de todas las cosas nada de lo que existe existiría si no fuera por Él esta expresión nos habla de lo poderoso que es nuestro Señor el Señor que tenemos tú y yo si ese Señor que tenemos tú y yo que resucitó de entre los muertos que venció la misma muerte aquel que dio de comer a más de 5 mil personas con pocos peces y pocos panes es aquel que con su palabra llegó a sanar enfermos es aquel que levantó al paralítico es aquel que le dio vista al ciego de nacimiento es aquel que sanó al leproso en la sinagoga es aquel que liberó al endemoniado gadareno que vivía en lo peor en el cementerio este es Jesús en quien tú y yo debemos poner toda nuestra confianza confianza inquebrantable a quien he creído dijo Pablo no habla de cualquier persona no habla de cualquier clase de hombre habla del redentor en quien debemos confiar toda nuestra vida mis hermanos no desperdiciemos más el tiempo confiando en cosas pasajeras no desperdiciemos más nuestra vida confiando en cosas frágiles superfluas confiemos en aquel que puede transformar nuestras vidas confiemos en aquel que puede llenarnos de paz en medio de la tempestad confiemos en aquel que puede darnos las fuerzas suficientes cuando se nos han acabado todas a nosotros confiemos en aquel mis hermanos que puede sostenernos con su mano y que tiene el poder sobre la vida y la muerte confiemos en aquel que un día dijo yo soy la resurrección y la vida y todo aquel que esté muerto vivirá y aquel que esté vivo no morirá eternamente eso es lo que dijo Jesús en los que confían en él por último segunda de Timoteo 1.12 terminó Pablo diciendo esta es su confianza inquebrantable estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día que nos enseña esta palabra de Pablo esta frase última de Pablo nos enseña que la confianza inquebrantable nos da seguridad ¿cuántos les gustaría tener una seguridad aunque el mundo se derrumbe seguridad seguridad de que las buenas noticias que nos ha dado se seguirán anunciando hasta que él regrese Pablo mis hermanos había se había comprometido toda su vida a la obra del Señor le había entregado toda su vida todo lo que había hecho lo había hecho para el Señor en la tierra llevando el mensaje del evangelio ese depósito que Dios había puesto en él lo había entregado todo lo has entregado todo ese depósito que el Señor ha puesto en ti te has comprometido como Pablo toda tu vida a la obra del Señor a la causa de Dios que debería ser tu causa mi causa Pablo confiaba que Dios lo usaría sin importar las circunstancias aún cuando llegara a morir él confiaba que Dios guardaría su fe y todo lo que Dios había depositado en él que era el mensaje del evangelio miren hermanos esta es la razón y este es el motivo de tantos hombres de Dios que durante la historia han podido soportar tanto el sufrimiento los tiempos difíciles y complicados porque han puesto su confianza inquebrantable en el Señor no fueron avergonzados y su depósito lo que Dios puso en cada uno de ellos fue entregado con creces y aunque ellos ya no se encuentran entre nosotros como un día quizás nosotros ya no nos encontremos entre ustedes aunque sea así como ellos Dios mis hermanos que es poderoso sigue anunciando las buenas noticias hasta el final guardando ese depósito que no solo puso en Pablo lo ha puesto en tantos hombres de Dios durante la historia pero que su buena noticia seguirá corriendo hasta el último día en que el Señor regrese el problema radica cuando somos inseguros ese es el problema nuestra inseguridad si hemos creído en el Señor mis hermanos debemos estar seguros seguros porque estoy seguro dijo Pablo que él es poderoso para guardar mi depósito hasta el último para aquel día hasta el último día Pablo dijo por lo cual estoy seguro fíjense él estaba seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Salmo 91 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad Romanos 8 18 traducción del lenguaje actual dice estoy seguro Pablo que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloria de vida que Dios nos dará junto a él mis hermanos podemos tener seguridad pero necesitamos una confianza inquebrantable dime cómo está tu confianza en este momento yo concluyo con esto cómo está tu confianza ante todo lo que enfrentamos en este mundo estás preparado para cualquier cosa que venga a tu vida estás dispuesto a cargar tu cruz y seguir al Señor le has dado la importancia a tu confianza que te pide el Señor que tengas en él es tu confianza inquebrantable cierra tus ojos por favor cierra tus ojos reflexiona en esta palabra reflexiona yo quisiera hacerte un llamado en esta noche si tú realmente anhelas quieres deseas una confianza inquebrantable en tu vida yo te invito ponte de pie y dile al Señor en esta noche ayúdame ayúdame así como aquel padre de aquel endemoniado que los discípulos no habían podido echar fuera al demonio y Jesús vino aquel hombre le preguntó Jesús desde cuando tu hijo está así y el hombre le dijo y le dijo también si tú puedes hacer algo y Jesús le dijo yo puedo hacerlo pero más bien si tú puedes confiar porque el que cree el que confía todo le es posible y entonces dice que aquel hombre dijo creo Señor pero también le dijo ayuda mi incredulidad porque no levantas tus manos porque no le dices al Señor con toda seguridad sinceridad honestidad porque no le dices al Señor Señor quizás no he confiado como debería hacerlo quizás mi confianza no es tan inquebrantable porque han venido problemas han venido luchas he pasado por situaciones difíciles pero he dudado me he quebrado me he debilitado pero aquí estoy Señor frente a tu presencia frente a ti ayuda mi incredulidad ayuda mi vida dile ayúdame a tener esa confianza inquebrantable Señor que pueda pueda enfrentar el sufrimiento y sostenerme y perseverar y no cambiar Señor ayuda Señor que mi confianza sea inquebrantable y nunca me avergüence nunca Señor esté pasando por lo que esté pasando porque Señor tú nunca me dejarás ahí tirado nunca me dejarás avergonzado siempre harás algo por tu hijo Señor por tu hija Señor ayuda que mi confianza sea inquebrantable entendiendo en quien he creído en quien hemos creído tú eres nuestro Señor tú eres el que le llama al viento y a las aguas y las calma las tempestades tú eres el que le habla al enfermo levántate tú eres el que Señor cuando quieres tener alguien ya en tu presencia lo llevas con gozo con paz ante tu presencia Señor pero nosotros Señor enséñanos que la vida no es esta la verdadera vida está en tu presencia danos esa confianza inquebrantable que podamos estar seguros seguros Señor que lo que has depositado en nosotros tú lo guardarás y aunque nosotros no nos encontremos aquí se seguirá corriendo tu palabra se seguirá enseñando tu mensaje tu verdad oh Señor porque hemos mantenido esa confianza inquebrantable en ti nos humillamos ante tu presencia nos postramos ante ti Jesús y reconocemos que te necesitamos Señor te necesitamos gracias 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 gracias